Y ya no tuve nada más que mis cuerdas Y me empecé a querer Y me encontré tan solo y lejos de todo Solo así pude ver, ver Y valoré la luna y la nieve blanca Coralia, el mar y el sol Toda la incertidumbre se vuelve calma Y en miedo a Dios, amor Cuando la tormenta azota En medio del gran desierto Te abrazo y ya nada importa Si aquí se termina el cuento Cuando la tormenta azota En medio del gran desierto Te abrazo y ya nada importa Si aquí se termina el cuento Un abuelito Lo enseña y muestra un poquito De todo su poder No soy tan importante Soy tan chiquito La misión es amar Solo me queda amar Solo me queda Y agradecí el cansancio Y hasta la resaca Conectar sin wifi Y esos hermanos que te cruza el camino Que solo dan por dar Cuando la tormenta azota En medio del gran desierto Te abrazo y ya nada importa Si aquí se termina el cuento Cuando la tormenta azota En medio del gran desierto Te abrazo y ya nada importa Te abrazo y ya nada importa Si aquí se termina el cuento Mi vida Te abrazo y ya nada importa Si aquí se termina el cuento Mi vida Mi vida Si aquí se termina el cuento Mi vida Si aquí se termina el cuento Mi vida Si aquí se termina el cuento